Gracias. 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 Lo primero, ¿hay diseñadores de la sala? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos diseños? Perfecto. Espero no ser un poco tediosa con ustedes, si es que algo así ya más o menos lo maneja. Primero, y antes de detectar las definiciones generales respecto al tema de diseño, me gustaría un poco tratar de llegar a lo que no necesariamente es diseño, que es un poco tratar de desmarcarse respecto a aquellos mitos que de alguna manera se asumen dentro de lo que es el tema de diseño. Primero, diseñan los caminos a la tope, no es este elemento final que ustedes agregan, como lo dirían los principios de desafío, no es este elemento que se pone al final, porque es muy complejo pensar que van a tratar de hacer equilibrio un poco de su propuesta de valor simplemente llegando a la incorporación del diseño como este elemento al final, como ponerle la etiqueta, la marca. Diseño, la verdad es que es una herramienta bastante más compleja. Tampoco es el diseñador, yo no soy esperismo así, si alguno esperaba en el fondo ver quizás hoy día a un diseñador como Perén acá, la verdad es que no, me disculpo por ello. En el fondo, no es solo creatividad, no es solo arte, no es solo moda, no es solo la impostación o la visión un poco esta del ser diseñador. Los diseñadores somos gente normal, que tenemos que parar las cuentas y funcionar un poquito y todo el resto, no somos gente especial. Entonces por ahí también no hay que pensar que el diseño es... Llegó la hora como de incorporar a los artistas que vengan a poner esa cuota de desorden, de color, porque la verdad es que no es así. Tampoco es un piso. El diseño tampoco es algo que yo encuentre en un piso o en el tercer piso de algún centro comercial. El diseño está en cada uno de los elementos que nos proveen. Hechos por diseñadores o no hechos por diseñadores, las soluciones que nos proveen están diseñadas. O sea, el diseñar es un verbo de fondo, es una acción, es un proceder. No es solo un lugar donde se vendan determinados productos. Por supuesto que hay algunos espacios en los cuales uno puede sacar cierto margen, cierto provecho, uno logra conectar con cierta sensibilidad de los consumidores, por supuesto. Pero no es solamente un piso tres, creo, del parque de agua. Tampoco es la capacidad de invención. Esto es como el que se le prende la ampolleta. Ojo con confundir ese tipo de criterio. El invento es algo que tiende a hacer un poco ruido dentro de los procesos de emprendimiento, dentro de los procesos de innovación, dentro de los procesos de diseño. Yo no tengo nada contra la invención. De hecho, es tremendamente positivo y es un resultado que emana del proceso de investigación y desarrollo, que se protege, que tiene todas unas lógicas que son recontraútiles, pero necesariamente el proceso de introducción no es equivalente al proceso de invención. De hecho, y un poco haciendo eco de lo que decía Óscar Arretón en la INAPI en 2009, primero partía diciendo, eso que está ahí, por ejemplo, es la estructura de la patente del formato de MPG, el formato de compresión de archivos de movimiento y de aula. El señor que lo patentó en el fondo, y por supuesto ustedes conocen ya eso que está acá, eso es otra historia. El señor que patentó el formato de MPG, estamos hablando del que más o menos data de los 70. Y claro, él se logró casi 20 años en proteger su invento y se echó nada que la cifra de 100 millones de dólares en regalías en el fondo. Lo cual está bastante bien. O sea, cualquier de nosotros probablemente estaría recontento con 100 millones de dólares. Pero pensemos un poco en lo que nos hizo este señor al lado, cambió la realidad. logró en el fondo implementar un modelo distinto a partir de la invención. Entonces, cuidado con confundir invento con innovación. Inventar, o sea, innovar es mucho más que convertir este conocimiento en cierto grado de riqueza, sino realmente es tener la capacidad de poder cambiar la realidad. Entonces, por ahí hay un desafío interesante. No nos quedemos solo con el estadio de la invención, sino rápidamente pensemos cómo somos capaces de avanzar a esto que está acá. Y esto hay que hacerlo rápido. Sí, claro. Lo suficientemente rápido dentro de lo que le plantea el concurso ahora. Ahora, cosas que sí necesariamente son o incluyen diseño. Es lo que vamos a tratar un poco de ver en la... ¿Está chicharriando tu trastorno? ¿Está bien? Sí. ¿De abajo? ¿Dale? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Hay un poco de ausencia? ¿Está tirándonos? Sí. ¡Chicharriando! ¡Chicharriando! Bien, cosas que sí necesariamente debiésemos ser capaces de incluir dentro este tema, y es parte un poco de los 40 minutos que los voy a torturar. Voy a tratar de pasar... Hay mucha información, así que voy a tratar de ir pasando a los temas que son claves. ¿Qué parte es una estrategia competitiva? Diseño es una herramienta. No es, insisto, no es un elemento adicional. Es una herramienta que realmente juega roles fundamentales dentro del proceso de competitividad. Lo primero que dice ahí, dice, ¿por qué una empresa decide crear un cambio dentro de su... la línea de productos? ¿Por qué decide utilizar diseño como una herramienta? Principalmente porque lo que quiere es lograr una mejor cuota de mercado. Lo que quiere es ser más competitivo. Lo que quiere es crecer un poco más que el resto del mercado. O sea, necesita tener una posición económica más competitiva. Y eso se logra siendo el mejor de tu propio mercado, creando otros mercados nuevos, se logra innovando... O sea, hay múltiples maneras de aproximarse a ese proceso competitivo. Pero básicamente cuando las empresas deciden generar modificaciones en sus productos, en sus modelos, en sus servicios, en su identidad, lo hacen con el objetivo claro de ser más competitivo. Ahora, cuando uno ve la organización del mercado, tiende a pasar un poco el absurdo de pensar que los productos en el fondo, o sea, las empresas desarrollan unos productos y unos consumidores y existe una lógica de oferta-demanda que de alguna manera se genera en base a una relación mínima. Es decir, que todos son iguales, se calculan estas relaciones de oferta y demanda y a partir de eso se fijan presos. Pero esta visión es tan estática respecto a la percepción de que todas las empresas son capaces de fabricar lo mismo, que todos los productos son iguales y que finalmente todos los consumidores queremos lo mismo. Lo cual es completamente conducente a la creación de commodities. ¿Y por qué tenemos algo de commodity en una presentación de diseño? Principalmente porque el commodity es una trampa, es un fantasma que persigue a la innovación. El commodity en el fondo es un estado de los productos, de los servicios, de los bienes, en el cual se pierde todo el grado y toda la capacidad de diferenciación. Lo que empezamos a tener es que la capacidad del fondo, el valor del producto es simplemente un valor trazable. Si hay muchos diseñadores, baja el precio del diseño. Si hay pocos diseñadores, sube el precio. Si todos los diseñadores hiciéramos lo mismo, efectivamente se lo pasaría. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que intentar hacer? Escapar del proceso de commodities. Escapar de este proceso en el fondo de esta actualización. Y ahí es donde de alguna manera el diseño, la innovación, el rendimiento, son de alguna manera las parámetros que están movilizando un poco todo este proceso y lo que de alguna manera nos permite escapar a esta dinámica. Ahora, lo que ocurre en misiones dinámicas es que todas las empresas tienen distintos procesos, distintas capacidades de generar productos. O sea, tienen distintos niveles de eficiencia. Por tanto, los productos tienen que ser distintos, con los distintos elementos de valor. Y los consumidores los persiguen de los compañeros también de manera distinta. Entonces, lo que ocurre es que empiezan a dar segmentaciones y uno empieza a ver que hay unos ciertos grupos económicos que están dispuestos a pagar x-carteadas por un determinado producto y se empiezan a generar procesos de segmentación. En eso, la lógica es que lo que nosotros tenemos que hacer en términos de entender a los consumidores es entender cuál es su propensión al pago y a partir de eso generar una propuesta de valor que sea capaz exactamente de adaptarse a eso. Si tenemos dentro de nuestro modelo de negocio estamos atendiendo mercados que están dispuestos a pagar cero productos por un determinado producto o servicio tenemos que determinar cuáles son las características para que se funcione. Hay muchísimas empresas que tienen desarrollo de productos y de líneas de servicios que no tienen costo y otros que lo tienen. Lo importante es saber quién está dispuesto a pagar por ese producto y por qué estaría dispuesto a pagar por él. Entonces, distribuir el valor es un arte. Es un arte. O sea, diseñar tu gama de soluciones es realmente un proceso clave. Uno no puede pretender resolver los problemas de consumidores que son todos distintos con distintas promesiones al pago por una sola respuesta. Eso es unilógico. Es como cuando hablan del percentil 50. Eso es una economía que hay unos que son más chicos, otros que son más grandes y aparentemente hay un percentil 50. Es como el promedio de todo. Ese habitualmente no existe. En realidad lo que hay es una distribución de múltiples capacidades o múltiples características o múltiples beneficios. Y eso es lo que uno de alguna manera recoge en él. Ahora, es una herramienta que te ayuda a competir en el mercado. ¿Cómo te ayuda? Principalmente entendemos que toda la industria, en el fondo cuando nosotros decimos ya vamos a dar una solución, vamos a tomar la silla. Vamos a dar una respuesta para lo que son las sillas universitarias. Y eso es lo que implica que la industria son todas aquellas empresas que producen estas sillas universitarias dentro del mercado. Cada una de ellas tiene distintos niveles de costos. Hay una estructura de costos que tiene que decir, hay una que fabrica las sillas por mil pesos, otras por dos mil pesos, otras por cinco mil pesos. Y eso depende de su proceso, de su buena capacidad de negociación con proveedores, de cuáles son las economías caras de logro, etc. Y además, cada una de ellas logra distintos grados de valor. Esta silla, por ejemplo, viene a costa, hay otra que podría venir en el plástico directo, hay otra que podría ser de madera labinada. Cada uno de esos atributos generan valores y percepciones distintos de los consumidores. Entonces, esa relación que se empieza a generar es lo que de alguna manera uno determina cuál es la estructura que empieza a tener esta industria, cuál es la cantidad de ventas que tiene esta industria, cuáles son las empresas que son más competitivas dentro de este tema. Por supuesto, una empresa que tenga una mejor estructura de costos y una mejor aportación de valor será mucho más atractiva que otras empresas que serán más competitivas que el resto. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Diseño participa en este proceso. Tal cual participa ingeniería, tal cual participa marketing y múltiples otras disciplinas. Todos apoyamos los procesos de la definición un poco de esta industria. Ahora, lo que logramos son distintos niveles de eficiencia, distintos niveles de competitividad a la larga producto de la construcción de estas ventas competitivas en base al valor. Ahora, la pregunta es cómo, si yo tengo todas estas industrias acá, ¿por qué no vamos a buscar siempre una única empresa? ¿Por qué no, si esta es la que ofrece la correlación, precio, beneficio, no le compramos todas esas? ¿Por qué allá se va el coeficiente de información? Si yo no tengo información, si yo no sé que en la tienda de la esquina están vendiendo una silla que es mejor y a menor precio, yo lo voy a ir a comprar y le voy a comprar al que le compro siempre. Entonces, el coeficiente de información es la capacidad que tienen los consumidores para adquirir la información y finalmente llegar a ese competidor. De ahí que los canales de distribución dentro de lo que es el sistema del modelo de negocio son claves. Son claves. Por otro lado, yo anuno el coeficiente de información en la medida que quiero fidelización con mi consumidor. En la medida que yo soy capaz de capturar esa relación con el consumidor lo que estoy haciendo es inmovilizarlo para que esta persona siga prefiriendo los productos que yo entrego. Entonces ahí hay datos que son fundamentales dentro del manejo y la caracterización de esta industria. Ahora, el contorno de esta industria por supuesto que refleja un poco las distintas formas, la industria refleja las distintas posibilidades que tiene esta industria de moverse. El tamaño que hago una de estas unidades genera la cuota de mercado que tiene. Entonces, ¿las alternativas para poder moverse o hacia dónde se mueve esta industria? Ustedes me dirán, tenemos 8 alternativas. ¿Cuáles debiesen ser las más competitivas? ¿Hacia dónde debiesen moverse las industrias? ¿Tienes alguna idea? ¿Los economistas? ¿Hacia abajo? O sea, por un lado, aquí tenemos el costo. O sea, debiésemos reducir y tratar de ir bajando los costos. ¿Cierto? Y por otro lado, debiésemos tratar de ir aumentando el valor. Entonces, probablemente ese es el vector más atractivo desde el punto de vista de crecimiento, de desplazamiento. Es el vector natural hacia el cual se mueven todas las industrias. Y hay un ejemplo que se llama Bowman, que desarrolló este reloj estratégico, en el cual definió estas 8 líneas, 8 trayectorias o estrategias de competitividad. Y decía, la primera, que es esa, tiene que ver con, reduzco el costo, pero a la vez estoy reduciendo el valor. Es decir, estoy haciendo, generando un producto cada día más básico. ¿Qué tipo de productos son esos? Por ejemplo, un bin de fruta. Un producto absolutamente funcional, cuyo elemento de diferenciación vía valor es muy bajo. Probablemente a la empresa que importa fruta le va a interesar simplemente que la fruta no se le descomponga dentro de la caja. Y ya está. Por lo tanto, esta línea trayectoria hace que el producto sea eficiente, pero probablemente muy poco innovador, muy poco atractivo. La segunda estrategia significa, reduzco costo, pero no creo valor. Puse como ejemplo los uniformes colegiales. Los uniformes colegiales probablemente no tienen mucho rango en el cual moverse para poder crear valor. Porque básicamente las condiciones de negocios y las condiciones de borde están bastante acotadas. ¿Ok? Tampoco es una estrategia muy atractiva. La estrategia que se llama la estrategia híbrida, donde se combina coste con diferenciación, ¿eso lo reconoce? Casa idea. Casa idea. Casa idea es una muy buena mezcla, un muy buen equilibrio, lo que es el sistema de fondos y lo que significa, en el fondo, la creación de valor. La cuarta estrategia, hacia arriba, me mantengo estándar en los precios, o sea, no tengo ninguna motivación por reducir precios, pero sí tengo una enorme orientación hacia la creación de valor. ¿Quién es los fondos? Swatch. Swatch, los relojes, ¿cierto? Donde lo que yo hago es, precisamente, generar valor a través de la diferenciación. Acá en el producto, cada vez más customizado, cada vez más preparado para cada uno de los consumidores. Y hay una estrategia que quizás alguien podría encontrar y decir, oye, ¿por qué alguien agregaría valor pero además subiría el precio? ¿Por qué se hace eso? ¿Quién hace eso? Usa los mismos ejemplos de los relojes. Rolex. Rolex usa el precio como una estrategia de diferenciación. ¿Por qué era una barrera de entrada ultrapoderosa? O sea, alguien podría llegar a poner, sí, efectivamente que un reloj costase 5.000 dólares, pero la verdad es que eventualmente son pocas las marcas de productos de relojes en los cuales alguien estaría dispuesto a pagar los 5.000 dólares. Rolex es una de ellas. Entonces lo que hacen, utilizan el precio como un elemento de diferenciación. Increíble. Y lo más increíble es que hay consumidores que están dispuestos a pagar por eso, que están dispuestos a diferenciarse por decir, oye, envío un rol, envío un caso, y no se le ha sorprendido. Nadie vaya a pensar que estaba dispuesto a pagar los 5.000 dólares. Entonces ustedes se fijan, cada una de estas trayectorias hace que de alguna manera las empresas tomen sus decisiones, empresas, emprendimientos, innovaciones, etc. Es importante que tomen posiciones. Es importante que digan, ok, yo voy a crear valor nuevo, ok, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la mezcla de valor que yo de alguna manera estoy desarrollando? Y bueno, las estrategias 6 y 7 y 8 no son recomendables. Reducir valores y aumentar los costes, la verdad es que es un poco suicida. Bien, con esta situación lo que empieza a ocurrir es que el mercado se mueve. El mercado es una cuestión absolutamente dinámica. No es un carácter, porque todos los días están saliendo sillas nuevas al mercado. Una silla nueva que sale al mercado afecta la cualidad de estas sillas. Porque este señor se vuelve menos competitivo. Es la medida en que la Universidad Católica se dé cuenta y le lleguen unos catálogos y le lleguen unas creencias temáticas que le permiten saber que hay mejores sillas que están mucho mejor diseñadas para resolver las necesidades de una auditoría. Entonces, en ese sentido, todos los días esto se mueve. Y se desplace en función de lo que se conoce, la flota de eficiencia operacional. El desplazamiento, ninguna empresa se dispara respecto a crear un valor absolutamente diferencial sin con ello afectar su costo o su eficiencia productiva. Por lo tanto, el rango en el cual de alguna manera se aposta a las empresas se le llama eficiencia operacional, que es la relación costo-beneficio. Ahora, lo que ocurre es que esta frontera de alguna manera de eficiencia operacional se desplaza todos los días en función de las estrategias que las empresas deciden tomar. O sea, solamente por un tema de costo, una estrategia combinada o una estrategia basada en valor. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que todos los días la industria se mueve, se desplaza, algunas empresas ganan valor, otras empresas ganan potenmercado, otras lo van perdiendo. Y a partir de ello, el que logra de alguna manera romper la eficiencia operacional, el que logra desplazar esta barrera, el que logra crear un producto nuevo, se lo conseguirá el innovador. O sea, la innovación precisamente surge como esta estrategia para poder generar soluciones más competitivas. Y claro, ahí aparece el título de la innovación, pero lo más divertido es que el proceso natural de crecimiento hace que se genere saturación. Y rápidamente lo que empezamos a tener son múltiples cosas que son iguales. O sea, lo que nace innovador, muere como un tío. ¿Se acuerdan que les dije que había algo? ¿Siempre lo iba a percibir que era la comoditización? Bueno, ahí está. Ahí está. Ahora, que hay estrategias, pues hay estrategias. Hace la creación de valor por las marcas, la marca es lo que más distingue. O sea, sí, Apple protege, patente, qué sé yo, y de repente le sale bien y te gana un juicio a Samsung. Pero es mucho más importante el valor de marca que tiene. Mucho más que la protección del multitouch, y esto es lo más allá. La verdad es que lo más importante es su valor de marca. Y el paso siguiente, una vez que ya empujó a tal punto la ejercicio operacional, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a segmentar los mercados. O sea, esta industria, perdón, la industria empieza de alguna manera a componerse y ya no aparece. Antes uno hablaba de los teléfonos celulares, hoy día habla del teléfono, habla de la tablet, se crean categorías nuevas. Hay una dispersión dentro de la industria que es súper efectiva. Ustedes, como emprendedores, están llamados precisamente a identificar esa característica de la industria y a crear valor nuevo, a crear industrias nuevas. Y por supuesto que en términos de la opción, por ese tema, nadie compararía un Bentley o un Java, qué sé yo, con un Tarra. Porque empiezan a hacer categorías distintas. Empiezan a competir en categorías de industria distintas. Ahí tenemos la cifra, los turismos, los desmortillos, etc. O sea, se crea esta segmentación. De hecho, nadie hace... O sea, Bentley no va a estar fabricando vehículos cifras. Mercedes tampoco lo hace. Y si lo hace, se crea una marca nueva, ¿cierto? Smart. Para poder empecerse en un término nacional. Porque las empresas no pueden arriesgar en fondo su patrimonio, su objetivo principal, que está marca, metiéndose de repente en un patrimonio. Ahora bien, lo que empezamos a tener en el fondo es un desplazamiento, la posibilidad en el fondo de crear nuevos mercados a partir de todo este desarrollo. Una vez que ya logramos segmentar todo el tema, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a generar nuevas disrupciones, nuevas formas en las cuales uno directamente ya logra proyectar un determinado producto o una determinada tecnología y la escapa a una determinada industria. La escapa, realmente, genera una nueva forma de desarrollarse. Y, por supuesto, que la estable, que era increíblemente... Porque crece, crece y crece. Y a más durar cada día más, no se mueve. Claro, desde el punto de vista práctico uno puede hacer esa interpretación. Pero desde el punto de vista de entender lo que significa eso, es un tema, es clave el proceso de diseño, es clave el proceso de la etnografía, es clave el proceso de centrarse en el usuario. Y ahí, las metodologías proliferan y proliferan y proliferan. Hay dios, por ejemplo, una oficina, quizás algunos ustedes conocen, está más cerca de la innovación, una oficina en Estados Unidos, que partió siendo una oficina de diseño en el año 91, y hoy día era una de las principales fuentes de creación metodológica. Y una de esas fuertes es el tema del diseño centrado en el usuario. Bueno, el rol del diseño. Acá tenemos un poco el diseño como esta capacidad del fondo de poder articular, una oferta de demanda. El diseño, primero, no nos citamos del centro del mundo, porque actualmente hay muchos diseñadores que tienden a decir, no, es que los diseñadores somos los más importantes. No, el diseñador es uno más dentro de una tríada de responsabilidad dentro del proceso de desarrollo de productos, y un producto diferente. Uy, no se ve nada. En un sistema en el cual tenemos que ser capaces de entender toda la gama de pasos en los cuales están, de alguna manera, determinados, en función de la creación de un producto, esa casita tan simple que se ve ahí, que necesariamente tienen que considerar aspectos que tienen que ver con la comercialización, con los procesos de transformación, con los consumidores, etc. El diseño tiene una gracia bien interesante. Las empresas, de repente son muchas empresas, sobre todo en este valle, empresas consolidadas, o sea, una pyme, una mediana, una gran empresa, probablemente invierte el 50% de sus costos en materia. O sea, la empresa que hace esta silla se gasta el 50% del costo en el plástico, en el fierro, en la madera, se gasta un 45% en el proceso de transformación, en doblar los tubos, en la tela, etc. Y se gasta apenas un 5% en lo que es el diseño. Sin embargo, ustedes, como consumidores, a los materiales le asignan 20% en el mejor de los casos. En un producto normal de consumo, si es una bicicleta de descenso, probablemente, que sea fibra en carbono o gravitante a la hora de tomar la decisión. Pero en un bien de consumo normal, 20% se va a los materiales, apenas un 10% se va a los procesos. Ustedes no sabrían decir si es que el tubo fue perfilado, o fue doblado en calor, o fue doblado en frío. Eso le da lo mismo. ¿A quién le dan valor? ¿Me sirve para sentar o no me sirve? ¿Me es cómodo o no me es cómodo? ¿Combina con mi sala de clase o no combina? ¿Es fácil de limpiar una vez que termino la clase o no? ¿Es apilable para que después la gente pueda hacer limpieza de la sala? ¿Sí o no? Esas son las decisiones de diseño. Ahí está el diseño. Lo que pasa es que el diseño cuesta muy poco, pero es muy valorado. ¿Eso me estoy haciendo propaganda? Y cuando uno en el fondo extrapola, y no solo la de ellos, muchas empresas tienen propuestas de valor bastante más completas y esas son las que de alguna manera uno tiene que tratar de interpretar. Y aquí es donde empiezan a haber oportunidades. ¿Por qué? Perdón, diseñar smartphones en Chile y fabricarlos en Chile probablemente es muy difícil. Quizás ya perdimos esa hora, pero podemos hacer muchísimas cosas que puedan ser interesantes y que estén vinculadas. Y eso es un poco lo que uno tiene que ser capaz de entender. Lo primero en el fondo es que el diseño se mueve más o menos en tres grandes dimensiones. La dimensión del diseño de la imagen o el image making, la del objeto y la del espacio. Esas son como las tres grandes áreas, los elementos principales de la definición del diseño. Cuando nosotros hablamos de lo que es el diseño del objeto, por supuesto que hablamos del diseño del producto, la ergonomía que tiene el producto, los materiales, los procesos, los objetos, y todo lo que está de alguna manera vinculado al elemento tangible. Cuando hablamos de la imagen, estamos hablando de todo lo que significa proyectar esa identidad. Aquí dice que ya nos empezamos a acercar a elementos que podemos meditar, porque para poder hacer, claro, quizás la marca no la hicimos acá en Chile, pero ¿cuántas aplicaciones se pueden desarrollar acá? O sea, ¿cómo podemos participar de este proceso? Todo lo que significa el diseño de la interfaz, la infografía, la multimedia, todo lo que significa el espacio. Una propuesta de valor no puede ser solo un comproducto, tiene que ser un producto bien instalado, sobre todo los emprendedores, porque si yo este producto lo tengo que vender de alguna manera. Claro, todos podrían terminar haciendo aplicaciones, sí, pero algunos quizás no van a terminar haciendo aplicaciones, van a tener que vender su producto. Y para venderlo significa que tienen que intervenir el espacio de una determinada manera. Un Apple Store es un lugar particular, es un lugar que está pensado de una determinada manera para lograr cierto efecto, y maneja la iluminación, el entorno, el equipamiento, la ambientación, etc. Pero además de eso, empiezan a cruzarse, a ver ciertas cruzas que son interesantes. Por ejemplo, entre el elemento físico del objeto y la imagen aparece todo lo que es el diseño virtual. Aparece todo lo que significa manejar las tendencias, los accesorios, las colecciones de productos, y todo esto empieza de alguna manera a ser un lenguaje que está directamente relacionado a estos dos elementos que yo estoy interceptando. O entre el objeto y el espacio, el tema del equipamiento, el mobiliario, empieza a ser una respuesta concreta en términos del manejo disciplinario. Y finalmente, entre lo que significa el espacio y lo que significa la imagen aparece todo el concepto escenográfico. Todo lo que significa en la foto, la puesta en el escenario. Que maneja condiciones espaciales, pero también maneja fuertemente condiciones de la identidad. Las ferias, las presentaciones, los stands, son un diseño de una experiencia en un entorno determinado. Ahora, lo que hace el diseño es ser un muy buen puente entre lo que es el proceso de innovación y el proceso de creación de valor. Innovación, ya lo vamos a ver, ¿cierto? Tiene que ver con el contexto de convertir ideas en el fondo, el valor para el cliente generando con ello beneficios sostenibles para la empresa y el valor tiene que ver con el valor que le genera a la empresa, al mercado y directamente a la sociedad. ¿Y con qué se unen? No se unen con un diseño de una experiencia. Se unen a través de lo que se llama la propuesta de valor. Cada uno de ustedes, dentro de sus emprendimientos, debe tratar de apostar a definir propuestas de valor. De hecho, en el Canvas, ¿cierto? Cuando lo vean, sale el regalito de dice propuesta de valor. No dice diseño de producto, no dice producto, no dice servicio, dice propuesta de valor. Y una propuesta de valor tiene elementos que son tangibles, como son el producto y sus complementos, como son la tecnología que está asociada, como son los accesorios que puedo desarrollar, como es el packaging, como es el punto de venta, como es el merchandising que puedo desarrollar. Y tiene elementos que son intangibles, como aspectos de la usabilidad, como lo que son el desarrollo de las aplicaciones, como la creación de modelos de negocios, como el tema de la integración a redes sociales, como los networking o alianzas que yo puedo lograr entre mi producto y otras marcas, en el fondo, para poder lograr buenos enlaces, crear un valor distinto, hacer sinergia y, por supuesto, crear unas experiencias de consumo atractivo. Todo eso, por supuesto, con la idea, en el fondo, de poder proyectarnos a lo que son estas futuras generaciones. No se preocupen, vamos a las doce de la doscientas, así que de aquí a las doce de la noche de marcas terminadas. Sí, puede llegar hasta donde se puede. Innovación, algunos conceptos básicos. Algunos dicen que, bueno, algunos dije D, ahora en España, dice, el I más D es convertir plata en conocimiento, y la innovación es, convierte ese conocimiento en plata de nuevo. Es un círculo un poco, es un poco simple, yo creo que la verdad es que es bastante más complejo, bastante más amplio que eso. Aquí hay algunas definiciones en Colombia, como en Chile, la Business Week. Me interesa quedarme con algunos criterios relacionados al tema de innovación, como lo que significa el tema de los motores. Por ahí preguntaban, ¿qué pasa con el tema del I más D? ¿Qué pasa con el mercado? Yo creo que son los dos grandes engranajes que, de alguna manera, empujan los procesos de innovación, precisamente a esa edad entre la presión y la capacidad tecnológica, y la ganancia del mercado. Este círculo, ¿cierto?, es lo que de alguna manera hace que esta salchicha de la innovación vaya saliendo entre medio de estos dos engranajes. Porque la verdad es que es lo que nos moviliza. Y ambas tienen que ser consideradas de manera absolutamente sinérgica. No es posible solamente considerar una demanda de mercado si es que no he visto que exista la tecnología disponible. Así como no puedo pensar que una tecnología que existe, que es muy atractiva, que es muy buena, voy a pretender cambiar el mercado si el mercado no está interesado en ella. Entonces, la sincronización de estos procesos logra finalmente la innovación. Algunos inhibidores, la gemelización. Todo producto innovador va a tender, de alguna manera, a ser inmediatamente imitado. Si no, miren las farmacias. ¿Sabes cómo? ¿Cuál es la otra fase? Una es roja, una es verde y otra es azul. Pero la propuesta de valor es la misma. Absolutamente la misma. Lo retail, lo mismo. Entonces, esto es un problema permanente. Y hay que estar preparados para eso. Hay uno de los inhibidores que significa pensar como reptiles. O sea, pensar con el tallo del cerebro. De hecho, cuando reptiles hay cuatro opciones. O sea, la creatividad nuestra está absolutamente inhibida por los aprendizajes y por el sentido un poco instintivo con el cual nos muevemos. O sea, si decimos sí ya, todos pensamos en esto. Nadie piensa en la pregunta correcta que es cómo nos sentamos, cómo descansamos, cómo ponemos atención, cómo nos conectamos. Quizás el streaming es una solución alternativa a la silla. Pero en este momento seguimos un poco repitiendo ciertos modelos, un poco en plan cocodrilo. Y el cocodrilo dice, si es, si se parece a mí, tengo dos alternativas. Si es macho, peleo. Si es hembra, no lo puedo decir. Si no se parece a mí, y es más chico, me lo como. Si es más grande, arranco. Esas son las únicas cuatro alternativas para tu poder. Tener el pensamiento creativo significa moverse un poco más allá de eso. Es evitar la primera reacción instintiva a tomar cierta postura y tratar de decir, oye, pero ¿estoy haciendo la pregunta correcta? Sobre todo ustedes que están empezando los procesos de emprendimiento. No partan de la solución, partan de la pregunta. Motivense con la pregunta que están haciendo. Denle tres vueltas a la pregunta. No se enamoren de su solución. La solución la tienen que votar tres veces. Mientras antes la voten y mientras menos hayan invertido en esa solución mejor. Esto es lo que le pasa a los señores sistemáticos. Hay otros potenciadores como la eliminación. Ser creativo es complicado. Inventar cosas nuevas es complicado. Pero hay algo que es mucho más fácil que es combinar. Que es hibridar todas las dos soluciones que existen y las combino. Las combino en tus usos esténicos. Es lo que es la maravilla del lenguaje. ¿Qué son los que tenemos? ¿Cuántas letras? ¿29? ¿28? Ya no me acuerdo. ¿El alfabeto es 28? O sacaron unas 28. Digamos que son 28. Pero con 28 letras somos capaces de tener un lenguaje infinito. Esa es la gracia. Con 28 soluciones estándares perfectamente podemos cambiar la realidad. Es simplemente cómo generamos esas combinatorias. Cómo le vamos dando sentido a esas combinaciones. Entonces aquí hay temas claves. Bueno, hay varias relaciones. Es más fácil, ¿cierto? A partir de ese tiempo. Bueno, hagamos maletas con ruedas. Algunas replicaciones en el ámbito de servicio. Como el taxi, que es una relación buena entre lo que es un transporte público, vehículo particular, solución, taxi. O el taxi, ¿cierto? Otra solución integrada de ambos sistemas. O esta que tiene que ver con Housing Map, que es una combinación de una compañía que vende y arrenda propiedades, con una tecnología como Google Maps. La integramos y generamos soluciones de mayor valor añadido en términos de poder tener que referenciación directa al producto. Estas cosas ya eran muchas. Estas cosas ya se proliferan y como que los modelos nuevamente, algo que era innovador en su minuto, hoy día ya lo empezamos a tener en todo minuto. Pero esto es innovación vía hibridación. No inventen una tecnología nueva. El Smartphone ya existe. Utilícenla. Este es un caso de una empresa que fabrica maneres solares. Y claro, ellos tienen una tecnología solamente que fabricamos energía. Vendamos sombra. La sombra es un problema. Conseguir sombra es un problema. Bueno, integremos sombraderos, demos el servicio a los supermercados, a los centros comerciales. Y además generamos energía. Y se la vendemos con los mismos señores porque ellos pago los autos al pecho. Hibridación. No es un tema de los diseñadores que dicen que los diseñadores tenemos que vender las joyetas. No. Hacer las buenas combinaciones. Otro proceso interesante es la democratización. ¿Cómo somos capaces de co-crear? ¿Cómo somos capaces de invitar a nuestro mercado a ser parte de este tema? Ahí hay varios ejemplos. Acá están los paneles. Están varias por que veo así, ¿no? O sea, no es un buen ejemplo. Pero ahí invita a sus consumidores a poner su idea y ser participativo en el tema. El FIER 500, ¿cierto? Todo un proceso de co-creación y de evaluación dentro de su proceso de desarrollo. Otras características tienen que ver con la desmaterialización, ¿cierto? Lo que significa en el fondo tendrían que empezar a tener estos elementos ya disponibles y uno simplemente dice, bueno, hay que aprovechar este tema. Ustedes, como jóvenes, que son seguro que se manejan mucho en este tipo de lenguajes, bueno, hay que aprovecharlos. O sea, hay ciertas condiciones de borde hoy en día en la innovación que son algunos peligros. La obsolescencia de los productos. Lo busca, así que después de la obsolescencia programada, que es un documental de la televisión española, que habla un poco de lo que significa en el fondo la creación de basura a partir del diseño. Claro, uno dice, total, evolucionemos, cambiamos, agreguemos valor, pero todo eso va generando una estela, y no es una estela intangible, es una masa de basura que pesa miles y miles de totales. Y también tenemos un desafío fundamental. Todos los proyectos y emprendimientos que hagamos, ojalá, pasémoslo por un análisis de ecoconcepción para poder determinar el impacto que tiene. Ciertos enfoques de la innovación, ya me quedan 5 minutos. Vamos a acelerar. Algunos enfoques de la innovación le dan también esto, el espectador de los productos. Él habla del paradigma de la T grande versus la T chica. Él habla de que Latinoamérica es un continente que ya no va a prosperar por la innovación en el producto, en la tecnología. Va a innovar por el modelo de negocio. Aquí hay un desafío bien interesante. Está después Doblin, que tiene una caracterización de los 10 tipos de innovación que los caracterizan en 3 bloques, que es el negocio, innovación en el proceso, en la oferta y en la comercialización. Este año 2019, o sea, el año pasado sacaron una nueva versión, una nueva organización, y esto la verdad es que no me va a venir. Habla de la innovación a nivel de negocio, si se le mueve el negocio, o en las alianzas que yo puedo lograr. Puedo innovar a nivel de los procesos complementarios, los procesos principales, a nivel de la oferta puedo innovar, eso ahí están los diseñadores, en el performance del producto y se aporta a los clientes que la silla es más cómoda, pero puedo innovar a nivel del sistema de producto o del servicio, y a nivel de la comercialización, puedo innovar en el canal, en la marca, y en las redes de negocio. Esto es el tema de los diseñadores, menos más que hay dos, no más. Esta es la restabilidad, el retorno que tienen las inversiones, de acuerdo al tipo de innovación. Si no vamos al modelo de negocio, podemos restabilizar también el proceso. Porque claro, los modelos de negocio habitualmente tienen bajos niveles de inversión, muchas veces tienen que ver con modificaciones, tienen que ver con organizar las cosas de otro punto de vista. En cambio, si yo quiero innovar en el performance del producto, va a ser una silla más macaruga, ¿cierto? Necesito un molde de inspección, necesito comprar materiales, necesito armar una planta productiva. ¿Cuánto es la rentabilidad que le puedo lograr a un 10% más de cómodo en la silla? Un 20% de la rentabilidad, nada más. Innovar hoy día en el diseño del producto como tal, sin hacer el resto de las variables, no sirve de nada. Entonces por ahí, yo creo que es interesante esta gráfica desde el punto de vista de cómo son capaces de distribuir sus esfuerzos. No es ni la 1, no es ninguna sola en particular. Acá tienen que lograr un buen equilibrio de todos los elementos. O sea, un buen modelo de negocio, sin un tema de una caracterización de la marca, probablemente no va a servir de mucho. No va a ser sustentable. ¿Por qué se los van a copiar? Tienen que avanzar simultáneamente en varios tracks de tal manera de poder robustecer el proyecto. Estas son las relaciones que vamos a ver, las relaciones que existen. Lo que ustedes tienen que hacer, hablándonos como hoy, lo que ustedes tienen que hacer es crear una propuesta de valor robusta. Y esas propuestas de valor robustas se crean con historias, se crean con relatos, se crean con contenido, se crean con fidelización de sus consumidores, no se crean solo con eficiencia. Ustedes tienen que pasar de vender a granel el café, a empaquetarlo, a generar un servicio y finalmente generar una experiencia de consumo. Esa es la ruta lógica que todas las empresas tienen que tener. Hay algunos que se salgan directo acá. Esto, por ejemplo, yo trabajo mucho con microempresas, y a las microempresas hay que tomarlas acá, en este estado. La señora fabrica perpeladas y las vende el día domingo en la feria. ¿Cómo hacemos? Que esa señora que está en este estadio sea capaz de moverse a esta dirección. Hizo un proceso largo. Ustedes son señoras, señoritas, No pueden super rápido. Probablemente ustedes van a tener... Ustedes van a tomar café de Starbucks. Hay algunos que no. Pero acá hay una trayectoria que es clara. Y el Starbucks puede ser super cool, y puede ser muy nice estar en todo el mundo, pero la verdad es que administra criterios de diseño muy bien resueltos. Los espacios, la densidad, la iluminación, los revestimientos de muros, el tipo de relación que tiene con sus empleados. La verdad es que hay muchísimos elementos que están ahí. Ahora, no hay motrices de Starbucks. Juan Valdez, una cadena. ¿Colombiana? Es un poco fuerte el carrero. Pero existen ejemplos. Podemos lograr este tema. Y es mucho más que tostar café, estar considerando una buena compañía porque toste buen café. Todos entendemos eso que está acá. Tenemos que tratar de llegar a ese estadio de la experiencia. Se puede descomodilizar hasta el agua. El agua puede costar entre medio dólar y cuarenta dólares al ciclo. O sea, es lo mismo que venden el tiempo, meterle un reloj. Hay impresantinos que son muy interesantes de esta web. Con taseres también, con todos sus trayectorias. Y esto va un poco a cerrar los... Esta es la... Aquí terminamos. A los emprendedores, el fondo es clave. A los emprendedores, la empresa, entender la relación con el diseño en todos estos ámbitos. Primero, una nueva idea es ser que tiene que acabar una nueva venta. No puede ser que le voy a vender algo a alguien y después me olvidan. O sea, tengo que lograr un mínimo grado de sustentabilidad. Aunque le vaya a vender otra cosa, pero necesito mantener mi relación con ese consumidor. Y eso pasa desde la concepción del negocio. La generación de una identidad corporativa. Ustedes, cuando se enfrenten a su proceso, si tengo esta idea, voy a vender, no sé, libros y la micro. Bueno, necesitan una identidad. Necesitan que lo reconozcan como una empresa. Primero, vinculada a la cultura. Segundo, vinculada al ámbito social. Tercero, no sé, vinculada al sistema de transporte. Van a tener que crear una identidad. Tienen que, por supuesto, crear el diseño de sus productos y servicios. Tienen que ser capaz de determinar cuáles son los procesos productivos. Productivos, no solamente tangibles. Si no, entonces podría ser procesos sociales tangibles. Que determinan la costa en parte del tema. Tienen que determinar cómo van a comunicar este producto y servicio. Todo lo que significa empaquetarlo comercialmente. Todo lo que significa el packaging. Todo lo que significa la estrategia comercial. Módulo de negocio, ¿cierto? Cómo lo venden, cómo lo distribuyen. Y finalmente, todos aquellos servicios que están asociados, de alguna manera, a poder trabajar, generar una propuesta de valor robusta. Este gráfico, yo creo que lo hice hace harto más tiempo que el business model capital. Esto no es tan laboroso como ese. Pero la verdad es que habla un poco de las necesidades con lo que las microempresas se enfrentan para poder, de alguna manera, desarrollar una propuesta de valor robusta. Lo dejamos hasta ahí. El resto lo pueden ver en la web, todos los textos en las microempresas. ¿Estamos? Aplausos. 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 ¿Este? Ese. ¿Lo pongo, su mamá? Sí, lo pongo. Cuando uno suele emprender, normalmente, no se para a pensar qué cosa hay hecho, está ahí tan atareado con las cosas del día a día, que son, es rara la vez, que le venía a ver cómo lo están haciendo. Y este fue un buen ejercicio, un buen ejercicio, que nos propuso la PAME, de contarles un poco de la experiencia de Poliglota, y a ver si encontrábamos dentro de esa historia algunos tips que podían servir. Carlinhos. Este es Carlinhos, como dice la BN, y ese soy yo, José Manuel Sánchez. Ambos fundamos Poliglota hace poco más de un año y medio, más o menos, como medio año antes de salirme de la universidad. Para contarles un poco de qué es Poliglota, les quiero decir que es la primera red social totalmente presencial de idiomas del mundo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, alrededor de todo el mundo, reunimos a grupos de personas para que conversen en idioma. Son hoy día más de 40.000 personas que se juntan en todas partes del mundo, en pubs y café, a conversar en idioma. Nosotros tenemos una mentalidad que es, si tú, para aprender a nadar, tienes que nadar, para aprender a conversar, tenés que conversar. Si querés aprender inglés, tenés que hablar en inglés. Hoy en día nosotros estamos 12, 13 años en el colegio, estudiando, estudiando inglés o francés, depende del colegio que salimos, o alemán. Y al final salís y no hablás ni una palabra. Y tenés que irte a un semestre de intercambio, o tenés que tomar clases particulares. ¿Por qué? Porque no se practica. Porque todo se queda ahí un poco, como muchas veces pasa con el emprendimiento, también, en la teoría. En cambio necesito practicar. Necesito ir al bar, tomar conchera con un gringo, con la gente que está como tú aprendiendo, y así, va a ir jugando tu idioma. Este es un poco, está en esta casa, que hoy se lo voy a mostrar con el YouTube y hoy está ahí. ¿Cómo es el funcionamiento de un grupo polígola? Que son todos los grupos polígola que tienen un siglo. Se regolen en bar, o en café, en bares, 20, 30 personas, todas las semanas, a conversar siempre han detenido, guiados por coordinadores que son totalmente voluntarios. Y en muy poco tiempo, se dispararon. La gente, y les voy a contar un poco cómo fue ese dispararse. Tenemos hoy en día, 20.000 personas que se reúnen semana a semana, a conversar el idioma a lo largo de todo el tiempo. Y en toda América, somos más de 50.000 personas. Es más de medio millón de personas que se reúnen en las redes sociales, para participar de estas grandes comunidades. Hoy en día, somos la red social presencial, más grande del mundo. No solamente de idiomas, sino de gente que se reúne realmente a conversar. Ahora, nosotros no siempre fuimos esto. Empezamos de una manera muy distinta. Como les mostré en la foto, al principio estaba Carlos y yo, que somos los socios fundadores de polígola, como yo hoy en día. Pero al principio éramos muy distintos. Éramos cinco los fundadores. Y hacíamos algo naivin. Polígola para nosotros era una central de idiomas. ¿Qué es lo que hacíamos? Ofrecíamos traducciones, interpretaciones, traducciones, y clases particulares. Ese era el único cliente que tuvimos a los que le estábamos haciendo una traducción. Nosotros sentíamos que estábamos cambiando el mundo. Haciendo lo mismo que hacían todos. Y aquí es donde viene el primer consejo, que se parece mucho a lo que decía André en su presentación, de no se enamoren nunca de la solución. Enamórense del problema. ¿Por qué? Porque tuvimos que pivotear. Estábamos obligados a pivotear. Por eso el primer consejo, para ustedes que están diciendo, emprendiendo y para cualquier emprendedor en general, es, empieza por algo, por lo que sea, pero luego. Porque nadie se casa con su primera polona. Aunque duela a veces pensar eso. Nadie se casa con su primera polona. Nadie se hace millonario con el primer esplendido. Salvo que ayer salió a Jardín. Pero la cosa es que tienes que pivotear. Tienes que enamorarte de la solución y empezar por algo, pero luego. Nosotros teníamos muy claro eso. Bueno, ahora lo tenemos claro, no es el impuesto, pero sabíamos que teníamos que ir rápido, hacer cosas rápido. Partir de un hilo y hacerlo rápido. Y teníamos que tomar una decisión. No estábamos vendiendo ningún curso. Así que implementamos una estrategia marquetera. ¿Cuál era la idea? Tú tomabas clases o tomabas introducciones con políticas pagadas, porque esto era como cualquier instituto idioma. Pero el recreo es un par. Con gringos, con más gente que está como tú aprendiendo, totalmente gratis, más encima con descontos de verdad. Era una estrategia marquetera. Lo probamos con un grupo italiano, en Santiago. Y el grupo, esta fue la primera reunión, llegaron ocho personas. Seguimos probando. Hicimos la reunión, llegaron diez personas más. Hicimos otro grupo. Después, alguien de las personas que habían ido al grupo dijeron, oye, yo quiero hacer este grupo, está cholo. Y empezaron a hacerse más grupo. Y seguíamos sin vender ni un solo peso, gracias al tío. Entonces, era un momento decisivo. ¿Qué seguimos haciendo? O nos vamos por acá, que tiene un modelo de negocio clarito, pero que no está dando lucos todavía. O nos vamos por acá, y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero a la gente le gusta. Y perdimos el decisivo. No olvidé hacerlo. Pero cuando nos decidimos de irnos por esta red social, esta cuestión se disparó. Y se empezó a viralizar. Y de los tres grupos que teníamos, crecimos rápidamente a todo Chile. Porque al final, tenías que enamorarte de la solución que te hacen. Y seguir a la gente, lo que quieras. Por eso es importante empezar rápido, rápido, rápido. Siempre empezar con algo. Da lo mismo si ganan el concurso o no. Da lo mismo si la idea que el día de mañana quieran hacer después del concurso. La van a aprobar o no. Porque el mejor de ustedes es la realidad. Es re choro hacer customer forwarding y seguir a la gente y hacer focus y todo. Todo lo que hemos hecho y vamos a hacer siempre. Pero la mejor manera de destear es la práctica. Sobre lo hoy en día que es tan barato. Quizás hacer una silla y montar una fábrica puede ser un poco caro. Pero hacer una aplicación innovar en un modelo de negocio es súper barato. No sé si conocen la historia de Dropbox. ¿Conocen Dropbox? ¿Se partiene? La historia de Dropbox, el gallo, no tenía nada hecho. hizo un video de cómo iba a ser su supuesta aplicación que él ya lo tenía que echar. La subió a YouTube y en una semana tuvo 500.000 visitas. Dijo ya, a la gente lo puse otra vez. La hacemos. Nosotros cuando empezamos con Poli y Lotal teníamos los tres grupos. Nos conseguimos una nota en LUM. Le dijimos que estamos en todo Chile con tres grupos. y no dimos abasto en la oficina respondiendo teléfonos todas las semanas. Como en Marta, en Cielo de la Carta ven toda la gente en la oficina a darle LUM. Así que todo el mundo quería aprender idiomas. No llamaba, no llamaba, no llamaba. Estuvimos todo en Chile. La cosa es probar, probar, probar. Ver qué es lo que la gente quiere y hacer más rápido. Esto es más o menos cómo empezó a crecer el logo de Poli y Lotal. El idioma, el lugar. La inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando. Es una cita de Picasso que es muy chora. No esperís sentado a que te llegue la inspiración. No esperís sentado o viendo charlas. Hay que te llegue la gran idea. Prueba, prueba, prueba. ¿Y cómo no te detenís en ese proceso de probar? Porque en el proceso de probar te debes encontrar con muchos fracasos, con muchas notas, con muchos porrazos. Es confiar en ti. No podés confiar en nadie más que te diga. Ni siquiera en tu solución. Porque si nosotros confiábamos en la solución que teníamos, no hubiésemos pegado en ese central dió y hoy día estaremos sin vender ni un proceso todavía. No podés confiar totalmente en la necesidad porque la gente cambia. La vitrina falamela en cinco años más, el 60% va a ser filtro. La necesidad de la gente cambia. No, te confía tan poco en la necesidad, ni siquiera en el área global. Confía en ti, en que tú eres capaz de hacer una cosa. Aunque suene medio como metafísico, confía en ti y es súper importante eso. Y no es fácil de hacerlo, uno lo dice en tres palabras, confía en ti, pero existen grandes enemigos de esa confianza. Que a veces te miras con cara de simpático pero son grandes enemigos. El principal enemigo, la familia. Te miras con cara de buena onda como el hijo de Jero. Pero es terrible, es terrible. Yo no sé si alguna vez en la vida escuché alguna frase más dolorosa que la que me dijo mi papá cuando le dije que quería salir de nuevo. Hijo, es el peor error que vas a cometer en la vida. No me importaba que mis compañeros me hicieran que me estaban cagando cuando me gustó el que me hiciera la ruta para salirme de ingeniería en la capa. No me importaba que pasara cualquier cosa yo confiaba en mí. Pero que tu papá te diga algo así es terrible. Ahora, la cosa es que no hay que hacerle caso a mi papá. Mi papá nacido hace 60 años no cacha cómo está el mundo viviendo. No hay que hacerle caso. ¿Verdad? Confía en ti y así vayas a ir adelante. Porque al final la vayas a ir igual. Después que mis papás ya se fueron relajando cuando empezamos a ver notas de prensa cuando ya se notaba que no estaba yendo bien. Una vez dije esto mismo en una nota a la radio Bio Bio que la Sopróneta nos estaba entrevistando y yo le conté la misma historia de mi papá. Cooperativa. Cooperativa. Cooperativa, como si en una hora. Y la Sopróneta me preguntaba y yo le conté la misma historia de mi papá lo mismo que me había visto. Y mi papá el otro día me llama y me dice pelado es el mejor error que has cometido en la vida. la Sopróneta es el mejor de la Sopróneta y la Sopróneta